¿Cómo estás? Bien ¿Estás bien? ¿Tienes las letras para mí? Sí, mucho. Muchos presentes para ti. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿La verdad? Gracias. ¿Cómo te sientes en Argentina? ¡Hola, Argentina! ¿Estás feliz de estar aquí? Yo estoy trabajando muy español. Estoy muy feliz, es un gran placer para venir a Argentina por primera vez. Espero disfrutar de mi visita aquí, a Argentina. ¿Qué piensas de la flaga en Serbian? Creo que es fantástico. Creo que por muchos años ya he estado sueñando de venir a Argentina. ¿Verdad ir a Argentina? No, estaré aquí por cuatro días y espero que disfrutéis de mi tiempo. ¿Verdad ir a Bogajunier? Porque las personas argentinas son muy amables con mis personas y sé que el tenis es muy popular aquí. Y espero ver muchas personas, por supuesto, en el tenis. Y espero que todos llegan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!